Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Que nadie recuerde los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Que a veces yo te levante al rayar el día Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla no estoy tío A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla no estoy tío Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad Resisten dudas Resisten el récord Solo un corazón que para nosotros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!